La Cooperativa de la Cerámica de la Soledad del municipio de Acámbaro fue fundada hace 38 años y en el mes de enero recibió durante la Feria de León el distintivo marca Guanajuato que da certeza de calidad a los productos hechos en la entidad. Margarita Ramos López, colaboradora de esta cooperativa, comentó que con este nuevo logro la Cerámica de la Soledad será reconocida y podrá competir en mercados internacionales. Expresó que este paso es un orgullo para ella y sus hermanas María Isabel y María Guadalupe. Para obtener este reconocimiento sus piezas pasaron por varias pruebas que sumaban puntos hasta que en una tercera ronda se les notificó que lo habían conseguido. Nos las entregó el gobernador y el presidente municipal de León Héctor López Santillana y para nosotros le digo han entregado muchos y ahora a nosotros nos tocó entonces va por partes. En este 10 del 11 de enero que fue que inauguraron la Feria de León ya nos llamaron para estar en el estrado y fue que el gobernador nos felicitó, el presidente municipal de León también y pues éramos nueve, nueve de los cuales ya forman un total de más de dos mil distintivos a nivel estado. Todos los que han tenido ese distintivo pues ya están en el grupo de calidad y son puertas que se abren para el producto y para la fuente de empleo que este elabora esos productos de calidad. Margarita agregó que el Centro de las Artes de Salamanca les permitió renovarse en 2014 con el curso Grabado en Cerámica, donde aprendieron técnicas de nuevos colores y nuevas formas sin dejar de hacer lo tradicional de las vajillas bajo la misma calidad. Con este curso se obtuvo más éxito pues han observado que el público ve con agrado las nuevas piezas. Con información de Jorge Carmona, correo al punto.